Esa es la canción que canta Violeta donde besa a ese chico Que te dicta el corazón Y en mi ritmo ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí La fiesta va a empezar Va a empezar La fiesta va a empezar Escucha mi canción Es lo que te dicta el corazón Y en mi ritmo ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oye muñeca Yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia Cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Vamos a irme a mi Guiana